¿Ustedes saben de qué? ¿De dónde viene esa palabra? Sinceridad. ¿Ustedes saben de qué? ¿Dónde viene esa palabra? Antes en la antigüedad les vendían tinajas. Y cuando el comprador te decía, yo quiero un jarro, pero sincera. O sea, que no salga quebrado y ser reparado. Así lo quiere Dios. Sinceros. Que seamos auténticos. Que no tengamos quebraduras. Quebraduras de qué? De hipocresía. Quebraduras de qué? De falsedad. Quebraduras de qué? Aleluya. Hermanos, ¿sabes? Quebraduras de qué? De apariencia. Esto es lo que nos quiere Dios. Nos quiere sinceros. Nos quiere cristianos. Dios está cansado de cristianos que salten dentro de la iglesia. Y en su casa nos saltamos. Dios está cansado que dentro de la iglesia profesamos que somos cristianos. Y afuera nos profesamos que somos cristianos. Dios está cansado. ¿Cómo que Dios está cansado? En la antigüedad y en el libro de Génesis, había un hombre, lo vuelvo a repetir, llamado Noé, habló y predicó. Dios se cansó, cerró el arco. Y está a punto de cerrarse la puerta. Porque cuando Cristo venga, se cerrará la puerta. Muchos me están mirando y dicen, no, yo me voy a la gran tribulación, me dejo que me asesinen. No, mentira. No sea falsa o falso. En la gran tribulación, Dios se va a concentrar en el pueblo de Israel, no en los gentiles. En el pueblo de Israel, sus ojos serán abiertos. Y la Biblia dice en el libro de Romano, y todo Israel será salvo en aquel día. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No es mi problema, lo dice la Biblia y lo creo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Qué lindo! Pero los gentiles, hoy es nuestro tiempo de poder llegar y arreglar nuestra vida delante de Dios. Decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí. Pero ¿sabe lo que pensamos muchas veces? No, mañana voy a arreglar mi vida, hoy no. O qué tal que el hermano, yo canto, yo predico, qué tal que yo pase y el hermano va a saber que yo estoy chueco de un pie. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabe quién tenía ese espíritu? Saúl, le interesaba mal lo que decían los hombres de él. Él le dijo a Samuel, honrame delante de los hombres, honrame delante del pueblo. ¡Aleluya! Vamos a levantar nuestra mano en esta hora. ¡Aleluya! Y le voy a pedir a la iglesia, escuche esto. Le voy a pedir a la iglesia.